Y sabemos mucho que quieren venir a oír hablar con Juan Miguel y la verdad es que todos también queremos oírlo. Entonces, nada, por parte de la editorial, darles la bienvenida. Muchas gracias, Juan Miguel Zunzunegui, por este nuevo libro, Falsificar la Historia, está allá afuera, allá hay los demás y va a firmar libros, acabando la presentación, en el stand de Penguin Random House, que está en la calle principal. Entonces, después de… en 2010 empezamos a publicar libros y hoy en día, Juan Miguel nos entrega este nuevo libro, Falsificar la Historia. Gracias, Juan Miguel, adelante. Gracias a todos, muy buenas tardes. Les agradezco tanto por esta bienvenida tan cálida, es súper emocionante, muchas gracias. Voy a estar porrateando un poquito en lo que terminan de entrar, no se preocupen, voy a procurar no decir cosas tan relevantes en lo que terminan de entrar. Bueno, a él no lo conocen, pero Andrés Ramírez, que me acaba de presentar, pues al final es el responsable de que yo esté aquí porque… Ah, sí, por supuesto, pues es tu papá, qué bueno que lo conoces. Menos mal, ¿no? Pero bueno, en el año 2009 le mandé mi primer novela, El Misterio del Águila, y seis meses después de que la mandé a la editorial, pues Andrés me llamó para decirme, te la quiero publicar. Y pues entonces para hoy llevamos algo así como 15 libros publicados en Penguin Random House, así es que bueno, pues ha sido una historia muy interesante. Y yo sé que muchos de ustedes, pues también son parte de esa historia, porque finalmente ese primer libro fue El Misterio del Águila, y pues yo sé que algunos de ustedes sí que lo leyeron, y los mitos que nos dieron traumas, que fue el que siguió después, que pues yo sé que a partir de ahí es cuando me empecé a ser un poquito más conocido, y bueno, pues ni hablar. Y este falsificar… Está padrísimo esto, ¿no? Este falsificar la historia es algo así como mi libro número 24, porque antes de sacar mi primer novela con Penguin había sacado otros seis libritos, por ahí y demás, pero pues bueno, toda una historia escribiendo, y pues muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes, pues yo no me puedo dedicar a escribir, así funciona esto, lo cual quiere decir que ustedes son los responsables de que yo pueda cumplir mi sueño. Es una cosa muy linda, yo sé que yo sabía que iba a ser escritor desde que iba en sexto de primaria. Un día, el profesor de sexto de primaria, viernes en la tarde, estás a punto de irte, y de pronto el profesor, ¡ah, por cierto! ¡Tarea! Y la tarea, él escribió unas cuantas frases en el pizarrón, un par o tres frases, y nos dijo, sean creativos, con esas frases, lo que a ustedes les digan, con ese concepto, con esas ideas, el lunes quiero que me traigan un cuento. Y todo el mundo así, ¡qué horror! Y pues yo me fui a la casa, y pues el domingo a las nueve de la noche, que es cuando haces la tarea que te toca entregar el lunes, pues nada, abrí un cuaderno en blanco, puse ahí las frases que nos dejó el profesor, y dije, pues tengo que escribir un cuento, no sé cómo se haga eso. Fue la primera vez en la vida que me pasó la maravillosa experiencia que me pasa desde entonces cada vez que escribo un libro, y es que me senté, puse una página en blanco frente a mí, me quedé callado, me quedé viendo la página, diciendo, ¿y ahora qué hago? Y de pronto, por primera vez en mi vida, escuché una vocecita adentro de mi mente que me empezó a dictar un cuento. Fue una experiencia impresionante, de pronto estaba yo como loco escribiendo un cuento, un cuento de aventuras en la selva y una ciudad perdida, y un montón de cosas, pero a ver, yo no sabía de dónde estaba saliendo, esa vocecita me estaba dictando, y yo, pues dale, ¿no? Y para colmo quedó bonito, y luego mi mamá me dijo que estaba padrísimo, y luego el profesor también. Y desde entonces dije, yo voy a ser escritor. Cuando tenía 14 años, me mudé a la casa en la que sigo viviendo, que estaba casualmente a seis cuadras de la editorial, que entonces era Random House Mondadori. Y yo todos los días, me gusta mucho caminar, yo caminaba por ahí, pasaba fuera de la editorial y siempre decía, cuando sea grande, yo voy a publicar ahí. En ese momento yo no sabía qué era la editorial más importante de México y el mundo. Para mí era la editorial que estaba a seis cuadras de mi casa. Y eso fue a mis 14 años. Cuando terminé mi primer novela en el 2009, y que de pronto te dicen, ahora regístrala y mándala a todas las editoriales, a ver quién te la quiere publicar, de pronto tuve un recuerdo de mi tierna juventud y dije, no, desde que tengo 14 años yo sé dónde voy a publicar. Y es en la editorial que está junto a mi casa, que ahora sí ya sé que es la más importante de México y el mundo. Y pues nada, no se la mandé a nadie, solo se la mandé a Andrés. Y desde entonces, pues aquí estamos. Y cada vez que me siento escribir un libro, otra vez abro una página en blanco en la computadora, me quedo callado un rato, me espero, y eventualmente la vocecita se hace presente y me empieza a dictar un libro. Está padrísimo. Es decir, yo no hago nada más que poner las manos. Además les voy a confesar un secreto. 24 libros han sido escritos con estos dos dedos nada más. Porque jamás aprendí mecanografía. Entonces imagínense nada más 24 libros escritos a dos índices. No ha sido fácil, no ha sido fácil. La vez que me dicen, ¿por qué no le dictas a alguien? No puedo. La voz solo me dicta a mí si yo estoy sentado frente a una página en blanco. No hay otra cosa que hacer. Bueno, les voy a contar un poquito de falsificar la historia. Yo sé que algunos ya lo compraron, ya lo leyeron, ya lo terminaron. Pero de todas maneras se los voy a contar porque aquí están. Y también están los que no lo han leído. Estoy encantado. Creo que es un libro que está sensacional. Con este libro me pasó, me ha pasado con otros. Hay veces que tengo una idea de una historia y digo, ah, pues voy a escribir esta historia. Y hay veces, bueno, y luego al final ni siquiera sé cómo se va a llamar el libro. Hay veces que es al revés. Me pasó con el Evangelio según Luzbel. Me pasó con falsificar la historia. Que de pronto me cae un título en la mente. Y digo, órale, el Evangelio según Luzbel. Estaría padrísimo un libro que se llamara así. Ahora tengo que escribirlo. Con falsificar la historia fue lo mismo. Dije, estaría padrísimo un libro que se llame falsificar la historia. ¿De qué va a tratar? Pues no sé. Pero ya tengo el título. Ya tenemos algo. Y bueno, me tardé un... Yo siempre soy muy puntual para entregar mis libros. Este año, este libro lo entregué un año tarde. Porque no sabía de qué se iba a tratar. Valió la pena ese año de espera. Quedó una cosa muy linda. Falsificar la historia, básicamente, les quiere contar... No se refiere a México y no se refiere a la actualidad. Aunque miren que en el México de hoy... ¡Puah! Cómo nos falsifican la historia. Pero en realidad lo que busco explicarte es que... Desde el principio de la civilización, desde la antigua Mesopotamia, desde los sumerios, los acadios y los egipcios... Siempre, en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los reinos, en todos los países, en todas... Siempre nos han falsificado la historia. Es curioso porque hay frases que repetimos sin reflexionar mucho. Siempre decimos, la historia la escriben los vencedores. Eso es una realidad. Y si eso es una realidad y la historia la escriben los vencedores, lo que es claro, como pocas cosas, es que... No puedes confiar en su versión de la historia. Hace poco que estaba haciendo videos sobre la Revolución Mexicana, pues exponiendo que es una farsa, ¿no? Y de pronto es decir, a ver... En México, ¿quién nos ha contado la historia gloriosa de una revolución social maravillosa que nos hizo el Partido de la Revolución? ¡Qué casualidad! ¿Qué cosa nos va a decir el Partido de la Revolución sobre la Revolución? Pues que fue bien chingona. Pues es la guerra con la que yo tomé el poder. Pues qué cosa te voy a decir de ella, ¿no? No podemos confiar en la versión de la historia que nos dan los que tienen el poder. Pero ojo con esto. Mucho menos puedes confiar en la versión de la historia que te dan los que aspiran al poder. En ambos casos no son confiables. Y... A ver, ¿por qué se falsifica la historia y por qué es tan grave? Aquí por un lado te cuento cómo ha pasado siempre. Y hay una cosa que es bien importante entender. Desde el principio de la historia de la civilización, desde el poder, se ha invertido en hacer historia. ¿A qué me refiero por hacer historia? Pues resulta que los historiadores, como todos los demás, pues nos gusta comer. Tres veces al día, preferentemente. Por lo tanto, alguien nos tiene que pagar. Ay, en mi caso son ustedes y se los agradezco muchísimo. Porque gracias a que son ustedes, yo soy absolutamente libre para escribir. Porque mi conciencia no la ha comprado nadie todavía. Porque no soy parte de ninguna religión, de ninguna ideología, de ningún partido político. Porque no comulgo con absolutamente nada que no sea tu total, absoluta y completa libertad. Y todas las falsificaciones históricas tienen como objetivo arrebatarte esa libertad. Yo no diría, bueno, ¿y eso qué? Que me digan que pasó esto en lugar de esto, ¿en qué me arrebata mi libertad? No se trata de eso, es mucho más profundo. Entonces, quiero aclarar una cosa, porque hay mucha gente que ya compró falsificar la historia. A ver, el título está muy bonito, está muy provocador, te invita a comprarlo, pero no te dice nada, no sabes de qué se va a tratar el libro. Y mucha gente lo ha comprado con la idea de, ah, pues seguramente Sun Tzu nos va a decir, ah, mira, de tal acontecimiento te dijeron esto, pero es mentira, yo te voy a decir la verdad. Y así acontecimiento por acontecimiento. No se trata de eso. Yo tampoco te digo la verdad. Solo te explico cómo te mienten los que te mienten. Y eso es mucho más importante que decirte la verdad. No existe tal cosa como la verdad. No cuando hablamos de historia. Hay una frase que yo repito frecuentemente, que en realidad la dijo Nietzsche, en la historia no hay hechos, hay interpretaciones. Y hay una cosa que es bien importante en comprender, a nosotros no nos importan los hechos, nos importan las interpretaciones. Con los hechos no puedes hacer historia. Ejemplo, yo te digo, a ver, hecho, verdad contundente, esto pasó. 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó al Caribe. Eso es un hecho. Eso pasó. Y eso, ¿qué más nos da? Lo que importa son las interpretaciones. Entonces, 12 de octubre de 1492, Colón llegó a América. Eso es un hecho. Decirle a eso el descubrimiento de América, es una interpretación. Decirle a eso, como le dijimos en 1992, el encuentro de dos mundos, es una interpretación. Decirle, el genocidio de América, también es una interpretación. Ninguna de esas cosas es verdad, son interpretaciones. Podemos pensar en otro hecho. 13 de agosto de 1521, un ejército de 100 mil guerreros toma la capital de los Mexicas, México-Tenochtitlán. Eso es un hecho. Decirle a eso la conquista de México, eso es una interpretación. Eso no es un hecho. Y sin embargo, si a ti te duele la conquista, a ti lo que te duele no es que el 13 de agosto de 1521 haya caído a Tenochtitlán. A ti te duele que interpretas eso como la conquista de México. Entonces, las narrativas giran en torno a interpretaciones. Y esas interpretaciones siempre tienen un carácter emocional. Y entonces empezamos a llegar al verdadero meollo del asunto. Y es que se falsifica la historia, no para decirte que ocurrió un hecho en lugar de otro. Eso de verdad es irrelevante. Se falsifica la historia, perdón que lo diga en francés, para que tú estés encabronado. Para eso se falsifica la historia. Siempre me acuerdo de un actor cuyo nombre nunca digo, pero hay gente que sabe quién es, que de pronto dice cosas como, es que estoy harto de 500, hablando de la conquista, es que estoy harto de 500 años de injusticias. Y digo, sí, pero tú tienes 40 años y tú no puedes estar harto de cosas que no has vivido, tú no puedes estar harto de cosas que no has experimentado, nadie conoce lo que no experimento. Tú puedes estar harto de 40 años de injusticias, eso sí. Y ojo, no estás harto de 40 años de injusticias contra el pueblo. Te has cansado de 40 años de lo que tú consideras injusticias contra ti. Lo demás, convertirte en el paladín de la verdad y en el defensor de 500 años de justicia histórica. Esas son las narrativas que te cuentas. Esas son las historias con las que justificas tu rabia y tu frustración. Y hay una realidad que hay que entender. En el mundo en el que vivimos es muy fácil vivir frustrado. La verdad que sí. Sin embargo, hay otra realidad que es muy importante tener claro. Si tú vives frustrado, con lo que sea, y todos tenemos buenas razones, a ver, porque te propusiste una meta que no has conseguido, hombre, esto es muy normal, porque no has logrado todo lo que te has propuesto, está bien, porque todavía no logras el éxito que tú piensas que mereces, está bien. O sea, todo eso está bien. Pero cuando tú estás frustrado y molesto con tu vida, el único responsable de eso eres tú. No hay nadie más responsable de tus frustraciones. Ni Hernán Cortés, ni la Malinche, ni Cristóbal Colón, ni nadie. El único responsable de tu vida eres tú. Sin embargo, cuando yo te cuento falsificaciones históricas, pensemos en el caso de la historia de México, haciendo una aclaración, este libro no trata de historia de México. Es totalmente universal. Hay un solo capítulo dedicado a México y tenía que ser sobre la conquista, el trauma fundamental. Si tú estás enojado por la conquista, tienes un problema y uno muy grave, porque eso ya pasó, eso no lo puedes cambiar. Si tú tienes traumas complejos y limitaciones, y ojo, tranquilos, todos tenemos traumas complejos y limitaciones, porque somos humanos y somos frágiles, pero además de tener traumas complejos y demás, tengo libertad, tengo voluntad, tengo inteligencia, puedo hacerme responsable de mi propia vida y hacer que mis frustraciones se conviertan en algo bueno para mí, pero para eso tengo que ser libre, para eso tengo que asumir que yo tengo el poder de cambiar mi vida. Estas narrativas te dicen que tú no tienes el poder de nada. La narrativa fundamental de la historia de México la conocemos muy bien. Es esta patraña en la que nos dicen cosas como si no hubieran llegado los españoles, uno, ninguno de nosotros estaría aquí. Si no hubieran llegado los españoles, seríamos, y ahí viene la historia, no hombre, pues es que hubiéramos llegado a la luna, hubiéramos conquistado el espacio, seríamos más chingones que los gringos, si no hubieran llegado los españoles, estábamos destinados a una grandeza, bla, 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 pero sí llegaron y nos arrebataron toda nuestra vida, nuestro futuro y nuestra esperanza, porque eso es un poco nuestra narrativa. Eso es tremendo porque significa algo es, vives en un estado, en una situación existencial que te tiene deprimido, frustrado y encabronado, y además no puedes hacer nada para cambiarla, porque todo esto depende de que sí llegaron los españoles y eso no lo vas a cambiar nunca. Si tú te sientes frustrado, traumado, acomplejado, lo que sea, tienes problemas, y un día decides ir al psicólogo, a mí me encanta la gente que dice, ah, al psicólogo va la gente loca, no, locos estamos todos, al psicólogo va el que lo sabe. Entonces, tú vas al psicólogo, y a ver, hay una cosa que ya sabemos, todos mis traumas complejos y limitaciones vienen de los hechos del pasado, y nos enfrentamos al primer problema, si todos tus problemas son derivados de los hechos del pasado, tú estás condenado, porque no puedes cambiar los hechos del pasado. Afortunadamente para todos nosotros, los que nos limita, lo que nos trauma, lo que nos acompleja, lo que nos pone trabas, no son los hechos del pasado, es nuestra interpretación, nuestra interpretación emocional de los hechos del pasado, y eso sí lo puedes cambiar. Puedes viajar al pasado en el único lugar que existe, tu mente, y puedes cambiar la interpretación emocional que has hecho. Dicho de otra forma, puedes empezar a contarte una historia diferente de ti mismo, porque nosotros somos eso, somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. Si hoy en día tú eres el ser humano más radiante y feliz del planeta, ojalá lo seas, si lo eres, quiere decir que te cuentas una gran historia, y no me hagas caso, síguetela contando. Pero, si no eres el ser más radiante del planeta, te estás contando una historia que no te permite serlo, y solo tienes que contarte una historia diferente. Quien me ha leído más de un libro, y yo quiero pensar que los que están aquí lo han hecho, ya saben que yo soy muy mañoso, porque seguramente ya se dieron cuenta que siempre los engaño con los libros. Siempre les digo que les voy a hablar de historia. Quien me ha leído con atención ya sabe que ustedes compran un libro de historia y yo les hablo de Dios. Ustedes cuentan un libro de historia y yo les hablo de filosofía, de religión, de psicología, de espiritualidad, de misticismo y de meditación, y un poquito de historia. Pero es que, a ver, el objetivo de la vida humana, según yo, es ser absolutamente pleno y feliz. La palabra plenitud es bien importante de ubicar. Plenitud quiere decir no me falta nada. Lo que tengo es perfecto. No necesito más. Ese es el objetivo de la vida humana. Pero para que tú seas pleno y feliz es fundamental que seas libre. Y la libertad es una cosa que cuesta mucho trabajo. Porque para que tú seas libre tienes que tener pensamiento crítico. Y para tener pensamiento crítico tienes que leer falsificar la historia. Para tener pensamiento crítico tienes que cuestionar todo lo que te digan empezando por lo que digas un zunegui en falsificar la historia, por supuesto. El pensamiento crítico, a ver, hoy en día se busca desde el poder erradicar a todo lo que da el pensamiento crítico. A ver, simplemente estamos en esta feria de los libros, las letras y las ideas catalogada desde el poder como una fiesta conservadora. A mí me encanta, es decir, la reunión de todas las ideas, la reunión de todas las visiones, la reunión de todos los pensamientos es conservador. Ay, güey, que es progresista, creerme ciegamente a mí, sin cuestionamientos, entrégate a mí, entrégate a mi causa. Y hay una cosa que hay que entender, al presidente, sea el que sea, le vales madre, le vales madre. Y al que quiere quitar al presidente, también le vales madre. A Andrés le vales madre, a Claudia le vales madre, pero a Xochitl también le vales madre. La única persona interesada en tu absoluta plenitud y felicidad, eres tú. Por lo tanto, la única persona interesada en tu libertad, eres tú. Y la única persona interesada en tu pensamiento crítico, eres tú. Por ello, hay una cosa fundamental, la única persona interesada en tu verdadera educación, eres tú. Tu educación es demasiado importante como para dejársela al Estado. Es muy importante como para dejársela a la iglesia. Es muy importante como para dejársela a una institución educativa privada. La única persona a la que le importa todo esto sobre ti, eres tú. Claro, tienes que educarte en el sistema educativo, no hay de otra, sea público o privado. Pero, cuando llegas a tu casa, después de la escuela, tienes que cuestionarlo absolutamente todo. Así empezó mi vida intelectual, segundo de primaria, llegando a la casa y me pregunta mi mamá, ¿qué viste hoy en la escuela? Otra vez lo voy a decir en francés. Dice, ¿qué viste en la escuela? Dije, puras pendejadas, mamá. Oye, pero tenía siete años, hablaba muy mal, era muy mal hablado y yo también, ¿no? Dice, ¿qué viste en la escuela? Puras pendejadas. Dice, ay, pero ¿cómo? Lo que nos explicaron hoy en clase de historia no tiene el menor sentido. Nos contaron un montón de cosas absurdas y claro, yo reprobaba historia, pues tiro por viaje porque a la hora del examen era, ya sabes, cualquier pregunta, ¿qué pasó tal día, tal fecha? Y yo, pues nos dijeron esto, pero, reprobé historia toda la primaria, reprobé historia la secundaria, reprobé historia la prepa. Ahora, mis maestros de historia leen mis libros. Es una maravilla, pero, el tema es, es que tienes que cuestionarlo todo. Entonces, no, yo no te voy a contar acontecimientos que son falsos y que yo te voy a decir la verdad. Yo ya tuve esa tentación, porque hay que asumir que uno como ser humano, si tienes pensamiento crítico, evolucionas, porque lo primero que criticas es a ti mismo. Yo ya tuve la tentación en el año 2012 de publicar un libro donde arrogantemente me dije a mí mismo te voy a contar la verdad. Se llama Los mitos que nos dieron traumas. Le digo que no lo compren, tiene su encanto, pero, mi postura, porque así era mi visión de la vida en aquella época, si era, de esto te contaron esta mentira, pero yo, Juan Miguel Sunsunegui, te voy a contar la verdad. Y de esto otro te contaron esta mentira, pero yo, Juan Miguel Sunsunegui, te voy a contar la verdad. Para nada se trata de eso. Es decirte, todo lo que te han contado es falso. Y yo no te voy a contar la verdad, yo te voy a explicar cómo te mienten, cómo se fabrican las estrategias para mentirte y cómo esa falsificación histórica siempre busca apelar a tu lado emocional. Porque otra cosa que nos cuentan y que es verdaderamente mentira, pero siempre nos han dicho, el ser humano es un animal racional. Eso no es verdad. El ser humano tiene capacidad racional, pero no la usa. Y se busca desde el poder que no la uses. Y es mucho más fácil sentir emociones que razonar, porque de hecho sentir emociones no depende de ti, ahí están y las vas a experimentar si acabó la historia. Luego podrías razonar tus emociones y darles un poquito de cauce, tal vez, pero... Y hay dos tipos de emociones, bueno, no todo el mundo está de acuerdo con esto, es una óptica budista, pero hay emociones positivas y emociones negativas. Entendidas... A ver, todas son buenas porque todas las emociones te dicen algo. Positivas y negativas se refiere a emociones serenas, ¿no? Paz, alegría, compasión, ecuanimidad, gratitud, emociones que hacen que te sientas a todo dar. Y las llamadas emociones negativas, las que te perturban, las que hacen que sientas rabia, ira, furia. El que controla tus emociones es tu amo y señor. Eso es muy importante que lo sepas. Aquel que controla tus emociones es tu amo y señor. Deberías de ser tú, pero casi nunca eres tú. Y si tú... Uy, si te gusta... A ver, de entrada, si te gusta la política, no importa quién le vayas, tú no eres tu amo y señor. Si estás metido en cualquier discurso ideológico, tú no eres tu amo y señor. Si sigues un movimiento progresista, el que sea, tú no eres tu amo y señor. Es el político, el demagogo, el populista, el ideólogo que ha establecido las ideas que te arrebatan la paz. Él es tu amo y señor. Y dado que al del poder, sea quien sea, tú no le importas, pues no tendrías por qué hacerle caso. Empiezo el libro con una explicación que desde ahí es muy polémico porque la premisa del libro nos gusta mentir. Nos encanta mentir. Nos gustan las mentiras. De hecho, la sociedad actual no podría sobrevivir sin la mentira. Imagínense que fuéramos todos nosotros por ahí diciéndole a todo el mundo lo que pensamos ellos. Esto sería un caos. La sociedad vive de la mentira y sin embargo, y nos gusta mentir, tenemos la facultad de mentir. El primer capítulo te explica cómo funciona la mente humana para generar mentiras. Es curioso porque también crecimos escuchando que mentir está mal. Mentir es un pecado. Mentir te va a mandar al infierno. No se debe mentir. Nuestros papás nos educaron diciendo que no hay que mentir. Y crecimos escuchando a nuestros papás decir que no hay que mentir y también crecimos escuchando a nuestros papás decir mentiras. Y también escuchamos a nuestros papás justificarse cuando decían mentiras con cosas como bueno, pero es que esta fue una mentira piadosa. Esta fue una mentirita blanca. Esta mentira era mejor que la verdad. Entonces llegas a una cosa bien interesante. Mentir está mal excepto cuando miento yo. Mi mentira tiene una buena causa. ¿Ah sí? ¿Cuál es la buena causa de tu mentira? Pues mi comodidad y mi confort. ¿Cuál va a ser? Por eso miento. Básicamente alguna vez me preguntaban en un club de libros sobre falsificar la historia oye Sunsu ¿por qué la gente? Primera mitad de la pregunta la gente nunca somos nosotros. La gente siempre son los demás. Oye ¿por qué la gente? Es decir esa masa amorfa a la que yo no pertenezco sin recordar que nosotros somos la gente de la gente o dicho en francés nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos. Básicamente. ¿Por qué la gente está tan dispuesta a creer mentiras? Les digo esa pregunta está muy mal planteada nadie cree mentiras tú crees versiones y a partir de ahí son verdad nadie dice yo voy a creer esta mentira si yo la creo es verdad es como con el tema de los malos de la historia nadie es el malo de la historia no ha existido un solo personaje en la historia de la humanidad que en algún momento diga voy a ser malo porque me gusta Hitler era el bueno según Hitler Mussolini era el bueno según Mussolini Stalin era el bueno según Stalin Osama Bin Laden era el bueno según Osama Bin Laden George Bush es el bueno según George Bush Joe Biden es el bueno según Joe Biden Zelensky es el bueno según la OTAN Vladimir Putin es bueno según Vladimir Putin nadie va por la vida diciendo yo soy el malo ¿por qué? porque nos contamos historias y por más que así como decimos que mentir está mal también siempre nos hemos contado la historia de la existencia humana como una búsqueda de la verdad pretendemos que nos gusta la verdad asumiendo que exista tal cosa como la verdad no nos gusta la verdad nos gustan las versiones que nos justifiquen a nosotros nos gustan las versiones que le den sentido a nuestra vida nos gustan las versiones que nos expliquen cosas y si para eso hay que mentir pues ves como le haces para convertir la mentira en verdad y se acabó la historia el primer capítulo es sobre cómo se construyen las mentiras el segundo capítulo es muy bonito es cómo se construye la verdad y en ambos te voy explicando la cosa más importante que hay que entender qué cosa es el tiempo porque claro el tiempo es la dimensión donde transcurre la historia y el tiempo es un juego en tu mente tenemos una facultad memoria y le llamamos pasado tenemos otra facultad imaginación y le llamamos futuro pero ninguno de los dos existe y sin embargo nuestra mente juega en ellos encantada de la vida y luego el primer capítulo ya histórico trato de empezar cada capítulo con algún acontecimiento histórico icónico de la historia universal y empiezo hablando de las escrituras sagradas no de las cristianas de todas la escritura sagrada en general como concepto justo para explicarte cómo funciona ese mecanismo porque hoy en día por ahí lo pongo en algún momento del texto en cuanto a la biblia hay dos tipos de personas las que piensan que es un libro de historia y que lo que está ahí escrito pasó lo cual no es cierto y están los que te dicen no claro que no es una colección de patrañas los dos se pierden del 99% de la sabiduría del texto sagrado el que sea porque el texto sagrado el que sea no es verdad ni mentira es simbólico es mitológico y simbólico porque busca explicarte lo inexplicable busca que conozcas lo incognoscible el misterio divino entonces no es ni verdad ni mentira es mito es símbolo pero a partir de ahí entender una cosa una cosa que es bien difícil de entender en la vida nosotros le vamos dando significado a todo cada acontecimiento de nuestra vida cada acontecimiento de la historia cada color cada animal a todo le damos significado pero hay una cosa fundamental que entender y es nada tiene significado nada significa nada los grandes creadores de significado somos nosotros ¿por qué? porque existimos en un mundo que parece ser bastante hostil contra nosotros existimos en un mundo que parece ser bastante casual y arbitrario existimos en un mundo que parece no tener sentido y nadie puede vivir una vida sin sentido y ser feliz entonces creamos significados y una vez que tú le das significado a algo eso es verdad para ti y vuelvo al tema si estás triste y deprimido tienes que revisar tus significados y tienes que contarte una historia diferente tienes que contarte una historia que te ayude a ser feliz por ahí me han dicho ay pero esa historia es mentira sí y la que te tiene triste también entonces si ambas historias son mentiras pues cuéntate una que te haga feliz no te cuentes una historia que te haga estar triste y deprimido en fin ese capítulo es muy interesante porque te habla de cómo los seres humanos inventamos la palabra y al inventar la palabra inventamos todas las historias y todas las narrativas y todos los significados y todos los significados y todas las posibilidades somos los hermosos creadores de nuestro mundo y nos dedicamos a crear mundos según el estado de nuestras emociones y otra vez a nadie más que a ti le importa tu felicidad y luego ya hay a ver hay capítulos muy interesantes bueno yo según yo son interesantes yo los escribí pero a diferencia de otros autores que luego vienen a la fil y que casi todos son políticos yo así escribí mis libros hay un capítulo sobre los griegos porque hay una mentira que nos contaron sobre los griegos bueno muchas mentiras que nos contaron sobre los griegos pero una fundamental los griegos son los primeros que empezaron a hacer historia dices eso no es cierto los pueblos del pasado también se contaban historias de sí mismos no pero los griegos fueron los primeros que trataron de indagar en la verdad claro que no los griegos se contaron falsedades igual que los persas igual que los romanos igual que todos los pueblos porque no nos interesa ni la verdad ni el pasado nos interesa darle significado a nuestra vida en el presente hay por ahí un capítulo que según yo también está muy interesante que empieza con justo Nerón quemando Roma esa es una imagen que todo el mundo tiene en su mente Nerón incendió Roma para culpar a los cristianos otra versión Nerón incendió Roma para construir para destruir el Circus Maximus y construir su nuevo palacio Nerón incendió Roma porque era un desgraciado y tenía ganas de incendiar Roma Nerón incendió Roma porque cuentan que con Roma en llamas Nerón se puso una túnica blanca y se puso a tocar la lira y a recitar los versos de la Iliada Nerón quemó Roma para poder recitar un poema incendiario en medio y un incendio y lo que te cuento en ese capítulo es que Nerón no quemó Roma Nerón no estaba ahí cuando fue el incendio de Roma Nerón no tiene relación alguna con el incendio de Roma pero resulta que en algún momento un historiador romano suetonio escribió que Nerón incendió Roma 70 años después del incendio y siendo enemigo declarado de la dinastía de los Julios de donde viene Nerón y 100 años después otro historiador Dion Casio dice si Nerón incendió Roma ay en que te vas estoy citando a suetonio y si lo inventó que y hace una tercera persona cita a Dion Casio y a suetonio acabamos de construir una verdad sobre algo que no pasó nunca pero por qué inventamos que Nerón quemó Roma bueno es en ese capítulo te hablo muy bien de cómo funcionan los chivos expiatorios alguien tiene que ser el culpable y ni modo que sea yo entonces alguien más tiene que tener la culpa Nerón culpa a los cristianos los cristianos culpan a Nerón y todo parece indicar que fueron un pleito de borrachos en una taberna derramando aceite pero a partir de ahí pues vamos a construir una versión histórica también todos sabemos que el emperador Constantino se hizo cristiano porque un día antes de entrar en batalla soñó con Dios y vio un símbolo cristiano en el cielo y una frase que decía con este signo vencerás qué suerte tienen los reyes y los emperadores que sueñan con Dios para que los guíen sus batallas pero de nada sirve que el emperador Constantino sueñe con Dios necesita que su ejército casualmente compuesto por cristianos sepan que el emperador soñó con Dios porque entonces van a tener el espíritu inflamado y van a estar listos para la batalla es como Hernán Cortés cuando antes de la caída de Tenochtitlán le dice a sus soldados castellanos a los demás no les importaba les dice soñé con el apóstol Santiago y me dijo que nos iba a dar la victoria pues ya estuvo pues vamos a pelear porque ya está garantizado que tenemos la victoria es como las cruzadas opción A yo soy el papa y les digo cristianos ignorantes y miserables de Europa para que nosotros sus amos y señores podamos seguir siendo sus amos y señores vamos a necesitar que se vayan a romper la madre contra un montón de musulmanes en el oriente que controlan las rutas de la seda y pues nadie va a ir en lugar de eso les digo cristianos Dios los necesita y vamos todos a las cruzadas a luchar por Dios y Dios nunca te necesita si te necesitara no sería Dios y así con todas las guerras y con todas las historias pero el emperador soñó con este signo con este signo vencerás el que sea justo los seres humanos hacemos signos tú puedes tener una ideología maravillosa si tu ideología no tiene un signo o una bandera nadie la va a seguir un montón de ideas maravillosas o no maravillosas igual un montón de ideas hay que concretizarlas en un símbolo el símbolo que representa todo aquello en lo que crees todo aquello que sigues el que logre que sigas su símbolo es tu amor y señor con este signo vencerás implica su contraparte con este signo serás vencido mientras vayas por ahí persiguiendo banderas ideologías y símbolos de otros estás entregándole tu poder a esos otros sea partido político sea empresa sea lo que sea banderitas de todos los colores sea lo que sea si tú te ascribes a un símbolo estás entregando tu poder y tu libertad todo ese capítulo de Constantino tomando Roma pues trata de explicarnos eso por ahí hay un capítulo muy interesante sobre la edad media que la comparo mucho con el virreinato porque pues ya saben el capítulo empieza en la edad media no pasó nada la tierra era plana la gente tenía miedo se acabó la historia y dices ay ya me van a correr cuánto cuesta la hora y bueno en fin gracias gracias y en el virreinato es lo mismo en el virreinato no pasó nada pasaron un montón de cosas pero ¿y por qué pensamos eso? pues porque no lo estudiamos ¿y por qué no lo estudiamos? pues porque no pasó nada y te metes en una espiral de lo que no sales nunca hay un capítulo que te cuenta sobre la revolución francesa otra que te cuenta sobre el marxismo hay uno muy bonito sobre las dos fotos más famosas de la segunda guerra mundial todo mundo sabe cuáles son los soldados gringos levantando la bandera en Iwo Jima o la otra el soldado soviético poniendo la bandera de la URSS en el Reichstag alemán las dos son falsas ninguna de esas fotos se tomó en el momento en ambos casos los ejércitos ya habían tomado la plaza ya habían derrotado el enemigo ya todo estaba en paz entonces trajeron iluminadores fotógrafos y planearon una toma porque de nada sirve que toda nuestra ideología triunfe en Iwo Jima si nadie se entera necesitamos que los demás se enteren y entonces exaltas las emociones de los demás de eso se trata falsificar la historia no el libro sino la falsificación de la historia en general de exaltar esas emociones claro el tema es que antes era en lo que hacemos la foto en lo que la revelamos que eso ya no se hace y logramos que le dé la vuelta al mundo pasan meses hoy en día pasa exactamente lo mismo solo que pasa en un segundo es cada vez más fácil manipularte la sociedad está cada vez más enojada cada vez más frustrada y cada vez seguimos entregándole nuestro poder a los poderosos falsificar la historia se trata de que evites eso te vas a llevar un montón de datos históricos siempre te los doy pero te vas a llevar como siempre un muy bonito mensaje de paz en el que se trata de que entiendas eso lo único importante en la vida es tu felicidad y tu plenitud para eso hay que ser libre y para ser libre hay que tener pensamiento crítico desconfía de todo aquel que te quiera enojado desconfía de todo aquel que te quiera frustrado porque te está mintiendo por eso yo no te voy a decir cuál es la verdad porque yo no la sé y nadie la sabe pero yo te cuento versiones de la historia y te desmenuzo las versiones de otros siempre buscando que seas feliz y uno diría ay a poco a ti si te importa mi felicidad no sé qué decirles a ver sería muy arrogante a mí si me importa su felicidad sigan mi símbolo con este signo venceremos no pero como les dije hace rato no tengo religión no tengo partido no tengo ideología simplemente he vivido un proceso muy bonito en los últimos 15 años donde me he hecho cada día cada semana cada mes y cada año muchísimo más feliz y quien ha sido feliz o siente esa felicidad lo sabe es una fuerza expansiva va hacia afuera no se puede detener necesitas que los demás vivan lo mismo que tú de eso se trata todo lo que hago y claro al final pues está en libros y depende de que a ustedes les gusten o no les gusten como cualquier versión histórica la diferencia es que yo no se la puedo imponer a nadie y que no me interesa por supuesto imponérsela a nadie entonces este libro la verdad es que creo que junto con Hernán Cortés se está convirtiendo en mi favorito en mi consentido pero Hernán Cortés pues mucho más limitado a un personaje y a nuestro país y demás esto es verdaderamente universal se van a llevar historia filosofía psicología espiritualidad religión meditación y se van a llevar un hermosísimo mensaje de cómo descifrar cuando te están mintiendo y de cómo construir versiones históricas versiones no me refiero a las versiones históricas del universo de la vida del planeta a tus versiones históricas otra cosa que siempre hago es aterrizar la historia del colectivo en el individuo porque si no te lo aterrizamos a ti como persona pues de nada te sirve es que descubras cómo te mienten que descubras los objetivos de esas mentiras y que renuncies por completo a eso y que puedas encauzar tu vida a tu felicidad y a tu plenitud por lo tanto a tu libertad por lo tanto a tu pensamiento crítico de eso se trata espero si ya lo leyeron que los haya llevado hacia allá y si no lo han leído y le quieren dar una oportunidad espero que efectivamente les dé ese mensaje por encima de cualquier otra cosa solo se trata de que seas plenamente feliz muchas gracias y ahora antes de que nos saquen de aquí porque nosotros ojo yo podría decir el anterior salió 10 minutos tarde yo voy a salir 10 minutos tarde pero que creen que alguien te haga algo a ti no te autoriza a ti hacerle eso a alguien más eso aplica a todo porque además el que se fue 10 minutos tarde antes que yo tampoco lo hizo con malicia solo se le fue el tiempo eso también es bien importante pero lo que sí hubo que hacer antes de irnos es tomarnos una selfie porque la verdad no saben qué profundamente feliz me han hecho el día de hoy se los agradezco muchísimo voy a estar en el stand de Penguin Random House firmando los libros porque hay que evacuar el salón y el área el stand de Penguin Random House el más bonito el más grande en la entrada principal en frente de la Unión Europea que está bastante feo pero ahí en frente Penguin Random House ahí voy a estar firmando libros tengo todo el tiempo del mundo no se preocupen no me voy a ir aquí voy bueno ahí voy a estar